Entonces, lo que yo digo, y lo vengo sosteniendo desde hace mucho y lo he escrito, otra vez, está bien, gracias querida, seguí vos el programa, por favor. No, diputado, somos dos mujeres. Lo que digo, y lo vengo diciendo desde hace mucho, es que hay un sesgo. Somos dos mujeres aquí, está confundiendo, está creyendo que es la misma persona que lo interrumpe todas las veces, lo estamos interrumpiendo entre dos, por eso le parece que es mucho más de lo que lo estamos interrumpiendo, pero es para hacer preguntas. Digo, estamos hablando de periodismo, y usted también es periodista, soy Lorena Tosso la que habla, usted también es periodista. Entonces, déjenme contestar entonces. Estaba contestando, digo, lo que quiero es preguntarle sobre esto también, porque digo, si no pareciera que no... Lo que digo, lo que digo, pero... Termine de contestar. Está bien, gracias chicos, hasta luego, hasta luego, que sigan bien. Siga, siga Iglesia, siga. Se fue Iglesia, bueno, bueno.